El Sindicato de Trabajadores Municipales de la Alcaldía de San Salvador exigió al alcalde Ernesto Mason y a su Consejo Municipal el reinstalo inmediato de 19 trabajadores que habrían sido despedidos de manera injustificada y denunciaron supuestas irregularidades por parte de la comuna para ejecutar dichas acciones. No, a los compañeros que lo cesaron de sus labores no les dieron la oportunidad de defenderse. ¿Por qué? Solamente el día 29 el Consejo Municipal saca el acuerdo de cesarlos del trabajo a ellos arbitrariamente debido a que cuando ellos reciben la notificación en la notificación no dice que son despedidos ni tampoco dice que es supresión de plaza únicamente dice que el Consejo derrubó los acuerdos de los años cuando ellos fueron incorporados a trabajar. Lamentablemente pues hay muchos jefes inmediatos que se están prestando para la persecución de los trabajadores y cuando hablo de la persecución es que les están levantando informes para hacerles ver que ellos son malos trabajadores y en la realidad pues son buenos trabajadores, son eficientes pero lo que el Consejo Municipal necesita es tener una justificación para seguir despidiendo trabajadores.